No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo Por cielo Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en patilla, en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en patilla, en la discoteca Desacatado Empatillado De maldita, en la discoteca Alcorro Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vengo a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Oh Prime la boca y el alcohol Y préndelo Oh Todo eso salió de control Y síguelo Bebida y agua pa' la seca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en patilla, en la discoteca Desacatado Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en patilla, en la discoteca Empatillado To' el mundo en patilla, en la discoteca No importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Cielo 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 Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en patilla, en la discoteca Bebida y agua pa' la seca To' el mundo en patilla, en la discoteca Desacatado Desacatado Empatillado Cielo 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 Gracias por ver el video.